¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la corona y es que en este caso parece ser que habría grabaciones y audios de la reina Leticia que la dejarían en más lugar y que demostrarían esa infidelidad que está comentando Jaime del Burgo en sus redes sociales y en el libro Leticia y yo de Jaime Peñafiel. Vale, dicho esto vamos a ver cuál es la información que nos traen Blau para poner un poco todo esto en orden. Yo sigo pensando, lo mismo que os he dicho en vídeos anteriores y en el directo de ayer, me sigue costando pensar que con la protección que tiene y con escolta y con la vigilancia que tiene una reina, porque bueno, si me dice es que esto sucedió antes de ser reina, vale, una reina o una princesa, da igual. Me sigue costando creerlo, no digo que no, ni yo estoy intentando limpiar nada, sino que primeramente las pruebas que hay para mí no son suficientes. Para mí la foto de una pashmina se la ha podido pasar del teléfono de su hermana Telma a sí mismo sin que se diera cuenta cogiendo el teléfono cuando estaba con Telma, le ha podido pasar esa foto. No me parece una foto totalmente íntima, sí, que la ha podido conseguir y igual que podemos conseguir la foto de nuestros cuñados o cuñadas si le cogemos el teléfono a nuestra pareja, ¿no? Entonces, claro, que se la quiso mandar por si acaso en un futuro tal y cual, pues no digo que no. Bueno, Leticia dice textualmente que el rey es un cornudo, grabaciones no consentidas. Leticia habría engañado a Felipe con Jaime del Burgo, según el abogado. Bueno, se espera que estas fueran las mejores navidades para los reyes de España. Sin embargo, las cosas se han complicado en las últimas declaraciones de Jaime del Burgo, en las que remetía duramente contra Leticia y desvelaba que supuestamente la reina había sido infiel a Felipe con él. El abogado reveló que mantuvo una relación sentimental con la madre de Leonor y Sofía a principios de los 2000. En 2003 le pidió matrimonio, pero esta estaba conociendo por aquel entonces al príncipe. De hecho, no le dijo que era él, simplemente el que estaba conociendo a otro hombre. Quedaron en los jardines del Hotel Ritz de Madrid y ahí fue donde le dijo que estaba conociendo a otro hombre, que tal que cual. Y más o menos ahí acabó la relación, esa primera relación amorosa y luego hubo otra, ¿no? Bueno, dejaron de verse, pero retomaron su relación unos años más tarde. La asturiana estaba cansada de la corona y vio que era un mundo al que no pertenecía. Se refugió en la pareja de su hermana Telmortí, se veían escondidas en Madrid, en Barcelona y en viajes internacionales. Le descubrieron en 2013, momento en que los reyes atravesaron la crisis más importante de su matrimonio. Muchos medios de comunicación ya hablaban del divorcio. Es cierto que esto se estuvo hablando en su momento de crisis y tal, pero quizás fue un poco porque la corona se tambaleaba y era un poco, oye, que ella quería mandar. Estaba viendo el momento oportuno de, mira, que si el caso no, que si tu padre, que si no sé cuánto. Estaba viendo el momento oportuno y ahí quiso ella ganar ese poder que le faltaba, ¿no? Porque siempre estaban presentes los actos oficiales, toda la familia entera. Digamos, en la foto anual que se suelen hacer para navidades y demás y desear un feliz año, era la familia entera y ella no estaba cómoda. Ella quería aparecer solo con su familia directa, en este caso el rey y sus hijas, ¿no? Y bueno, le salió bien la jugada y esa crisis acabó pues con el rey Felipe haciéndole caso a la reina Leticia y apartando a buena parte o a todos el resto de su familia. Si la declaración de Jaime del Burgo, que continúo, fuese en cierta, se repetiría la historia con el matrimonio de los eméritos. No obstante, en este caso sería al revés, la infiel sería Leticia y el cornudo, en este caso sería Felipe. El abogado asegura que tiene en su poder grabaciones, fotografías y vídeos con los que se demostraría esa infidelidad. Insisto, me gustaría ver pruebas en el sentido de que no sea un charlatán que esté haciendo daño sin sentido. Ahora bien, que si enseñase pruebas sería una deslealtad increíble. Deslealtad, la que tuvo la reina Leticia, Enrique. Sí, si fuera así, evidentemente la deslealtad la tuvo Leticia. Pero también, también, creo que Jaime del Burgo no actuaría bien de algo que ha sido en la intimidad. Lo saques tú despechado 10 años después, 12 años después. No lo veo, ¿no? Pero bueno, en fin, a nosotros nos crea un contenido, nos da que hablar un ratito de esto y todo lo que queráis. Pero realmente bien bonito no está, ¿no? Bueno, grabaciones en las que Leticia asegura que su marido es un cornudo. Leticia ha intentado tapar este escándalo durante una década. Se justificó esa crisis en el matrimonio con la fechoría de Juan Carlos y el caso Noz. Las declaraciones han adquirido notoriedad en estas últimas semanas, pero varios periodistas ya hablaron de ello en el pasado. Fue Xavier Lapiz quien sacó a la luz este asunto en el programa En Jake. El periodista afirmó que Leticia tenía una cuenta secreta con 8 millones de euros, pero el vaso ponía especial énfasis en unas supuestas cintas que incluirían grabaciones de audio donde la reina afirmaría que su marido es un cornudo. Toda la familia tendría reconocimiento de estas grabaciones y es precisamente Casa Real quien las habría ocultado. Ojito, ojito con esto, ¿eh? No sé, no sé yo, pues sí que es verdad que es lo que os digo. Me cuesta creerlo, pero seguimos encontrando vídeos de hemeroteca y, bueno, informaciones de hemeroteca que dijo tal cual y dijo no sé qué. Y sí que es verdad que vamos hilando un poquito y hay cosas que están un poco ahí empañadas, ¿no? Sin duda estas declaraciones de Jaime del Burgo han enturbiado el matrimonio de Leticia y Felipe, pero además ha dañado la imagen de ambos, especialmente del rey, que quede como un cornudo y además se le ridiculiza. Bueno, si en tal caso esto fuese así y al final se está hablando esto además de la cuenta, yo sinceramente, el rey Felipe, yo, o emitía un comunicado de la Casa Real desmintiéndolo. Pero si fuera mentira y si fuera verdad, pues bueno, cada uno por su lado, ¿no? Para cada uno a su casa. Ambos reyes guardan absoluto silencio y continúan con su agenda institucional. Además, la semana pasada se los pudo ver sorprendentemente en el almuerzo para celebrar el 60 cumpleaños de la infantalena. Estos audios se habrían grabado sin el consentimiento de Leticia y aún no sabe quién podría haberla traicionado. Algo escapa de su control. No obstante, ella siempre cree que podría ser Juan Carlos I su principal enemigo. A ver, esto realmente al final haría daño a la corona. No creo yo que Juan Carlos I haga daño a su propio hijo y por ende a su propia nieta, ¿no? Que sería la futura reina Leonor, ¿no? Me cuesta creerlo, ¿eh? Por lo que ha demostrado siempre Juan Carlos. Pero bueno, esto acabaría con la monarquía mientras medios británicos como el Daily Express publican que Leticia tiene 8 millones de euros en una cuenta. Inexplicable para una periodista y ahí no pasa nada. Y resulta que los asuntos de Braetta son los que al final empiezan a salsear a la monarquía. Yo no entiendo nada. Comentó indignado el periodista y agregó a mí cómo se le monte la reina y con quién me da igual. A mí me preocupan los 8 millones de euros de la reina. Bueno, quizás haya estado haciendo caja por si acaso se acaba el matrimonio en algún momento y con esos 8 millones de euros. Si esto fuese cierto, sería para tener un futuro garantizado. Uf, no sé. No sé qué me parece peor, ¿eh? Sinceramente, no sé qué me parece peor. Si la infidelidad o el que tenga 8 millones de euros sin justificar, ¿no? Bueno, mi gente, nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.